¿Qué es la biblioteca de la Fragua? La biblioteca de la Fragua cuenta ahora con un escáner de última generación, el Bocai 4, un escáner alemán, que nos va a permitir digitalizar los materiales antiguos con los que cuenta la biblioteca, ya que nos permite manipularlo de la manera correcta, debido a las diferentes formas en las que se puede configurar. Otra de sus ventajas es que tiene un láser que nos permite hacer un autoenfoque del material y eso nos permite manipular menos estos documentos antiguos. Gracias.